Yo venía de Francia con maíz a Madrid y cuando llegué a Villabona nos echaron por un desvío en el cual había un guardia civil de tráfico y yo pasé un poco de miedo porque llevaba dos toneladas demás. Pasé con mucho cuidado y no me dijo nada ni nada, pero llegué a Villabona y vi a un guardia civil registrando un coche en CUPI 850 con dos chavales jóvenes. Oí un tiro, quería que era el ballestín del camión y entonces cuando yo miré al camión y vi que el camión iba bien, vi cómo caía al guardia muerto y le metieron tres o cuatro tiros más. Y entonces salí disparado contra ellos. Hasta Rasqueta lo cojo del hombro y le digo que estos asesinos aquí. Este barrieta sacó un pistolón como un demonio grande y me la puso en la cabeza. Para mí me ha dado la vida, para mí, para mi familia y para mis hijos. O sea, para mis nietos que están en la academia para ser guardias civiles. La mayor ilusión del mundo para mí. ¡Viva la guardia civil! ¡Viva! ¡Viva la guardia civil! 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 ¡Viva la guard